de Guillermo La Joya Andino. Exactamente, porque la semana pasada hablábamos un poco de que la Federación Argentina de Vox le dio de baja la licencia para pelear al cojilista misionero Guillermo La Joya Andino y también a su hermano Javier La Cobra. Pero en este caso vamos a hablar con el menor de los hermanos, con Guillermo Andino, quien está en comunicación telefónica con nosotros, Juan Gutiérrez, Cristian Acuña, te saludamos desde el megáfono. ¿Cómo estás Guillermo? Hola, buenos días. ¿Cómo estás Cristian? ¿Juan? Bien, bien. Nosotros, a ver, un poco quizás sorprendidos también de lo que pasó de un momento a otro. La semana pasada hablábamos de que no ibas a poder pelear los próximos seis meses y hoy estamos hablando de que ya estás activo. ¿Cómo se dio todo esto? Bueno, primero que nada, déjame explicar. Sí. Porque hay muchos que informaron y la mayoría de los medios tienen mi número y también tienen mis redes sociales para comunicarse o al menos preguntar antes de informarnos. Eso es lo que me enseñaron a mí cuando estudié periodismo. Por otro lado, estoy bien, estoy tranquilo nomás. Nunca me preocupé porque sabía que no era una baja. En todos lados salió que a mí me dieron de baja como boxeador y era mentira porque es imposible que te den de baja. Claro. Por algo tan leve. Claro. Para que la gente vaya más o menos siguiendo. ¿Era una sanción porque fuiste a pelear afuera? Sí, era una sanción porque fui a pelear a otro país sin la autorización de la Federación Argentina de Boxeo. Yo salí con otra autorización. Con otra autorización de otra entidad de boxeo. Porque acá en Argentina no hay una sola organización. O sea, yo si salgo a pelear yo con la Federación mía, yo tengo que, ellos me sacan un porcentaje de mi bolsa, ¿entendés? De la bolsa de mi pelea. Claro. Que eso no está en el reglamento y no existe eso, ¿entendés? Y bueno, nosotros, yo siempre salgo, la vez que salí afuera del país, siempre salí con la autorización de pelear con la Organización Mundial de Boxeo, que es algo que abarca a una autorización a nivel mundial, ¿viste? Claro. Que es solamente eso. Y tengo todos los permisos, las autorizaciones, de todo, así que, por eso estaba tranquilo. ¿Y en el medio que hubo un malentendido, quizás? No, 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 no. No hubo un malentendido. Porque yo no salí con la autorización de donde yo tengo la licencia. ¿Entendés cómo vos sos? Pero, una vez que vos pasás a la Argentina, tu licencia ya no te avala. Claro, pierde validez. Ajá, ¿entendés? Ya, como que hay otras páginas que tienen tu récord, hay otras latinas que tienen tu nombre, tu sábado incluso boxeador. Claro. Pero, en fin, también hice el pedido de disculpas a la federación porque siempre peleé con ellos, ellos me dieron la posibilidad de pelear por el título latino, la federación. Y muchas posibilidades me dan, ¿viste? Ya también tengo nuevas expectativas para este año, así que también a ellos les conviene, ¿viste? Porque trabajamos todos juntos y todos juntos, esto es un negocio y se sabe. Claro, por supuesto. No es algo ilógico, digamos. No, no, sí, está bien. Porque, a ver, el común de la gente que no sigue el box, por ahí, desconoce esos datos. Por eso, te los preguntamos y que les cuentes a la gente también. Porque entendemos también tu calentura de decir, bueno, che, se dicen muchas cosas, pero al final también yo tengo esto para decir. Por eso también nosotros queríamos charlar un poco con vos. Yo, de hecho, contaba que siempre has agradecido, por ejemplo, los permisos que te dan, inclusive, desde la policía de la provincia para salir a pelear y demás. Y nos parecía extraña tu situación en particular. Porque por ahí la de Javier, Javier, hace mucho ya no viene peleando, ¿no? ¿Qué es tu hermano? Sí, no, la última pelea fue ahora en Canadá, que fue hace unos tres meses atrás. Pero él, sí, Javier, ya está peleando por otro organismo. Exactamente. Bueno. No está dado de baja, como doctor. Eso por ahí la gente no entiende. Claro, claro. Solamente no pelea más por el lado de la federación. Después puede pelear en cualquier parte del mundo, puede pelear acá con otro organismo. Puede seguir. Está bueno aclarar eso, porque por ahí la gente desconoce y si una federación saca un comunicado, habitualmente lo que va a pasar es que se refleje ese comunicado. Pero dejándolo y pasándolo así en claro, con vos que sos el protagonista, creo que queda bastante clara la situación. Guille, escúchame, ¿cómo viene el año ya? ¿Con fechas también? Todavía estoy enredando nomás, me estoy preparando y solamente estoy para enredar. Todavía no tengo, me llamaron sí para pelear ahora el 23 de febrero, pero no acepté la pelea. Y voy a aceptar una pelea cuando esté en buenas condiciones físicas, porque últimamente hubo tiempo que yo no me pude preparar con todos los días previos. Hubo cosas que no salieron muy bien y bueno, este año voy a pelear cuando esté bien y entrenado nomás. Claro, y también contarle a la gente que, a ver, hablamos con Guille que por ahí sale a pelear afuera y demás, pero es cierto que también después tiene que combinar su vida particular, su trabajo y el entrenamiento y obviamente que no es nada fácil, ¿no? No, no es fácil. Estoy agradecido a la policía porque siempre me autoriza, los jefes siempre me autorizan a salir. Estoy agradecido a la jefatura de Misiones, así que no tengo que reprocharle nada a ellos porque sin ellos tampoco iba a seguir siendo boxeador, así que por suerte puedo seguir ejerciendo esa profesión. Pero es difícil combinar el entrenamiento para llegar bien a una pelea óptimo como querés vos. Sí, y bueno, yo sé la idea de este año tratar de estar bien físicamente y salir a hacer más peleas, tratar de hacer un evento acá al menos para ir agarrando ritmo y después cuando nos toque salir a pelear con un título o para salir en la televisión, no echar un mal espectáculo y demostrar que al menos estamos bien preparados. ¿Ese sería tu objetivo hoy por hoy? Sí, hoy por hoy es eso. Ya me ofrecieron para pelear por el título, así que solamente me estoy entrenando para que llegue la oportunidad nomás. Bien, Guillermo, te agradecemos por el contacto, ya creo que está todo aclarado, porque se hablaba mucho de eso, de la baja de tu licencia, también de Javi, y bueno, que hables con nosotros, también está bueno. Está bueno porque hay mucha gente que no maneja lo de las organizaciones y demás, así que bueno. Sí, a nivel mundial hay miles de organizaciones, asociaciones, de títulos, no existe solo un ente a nivel mundial, hay muchos. Guille, y bueno, estamos a la espera nomás. Dale, y si no, cuando te cruzo por los pasillos ahí del Tajamar, cruzamos unos guantes. Viste, uno siempre sueña con cruzarse con el boxeador y tirar unos guantes al Pepe. Guille, te mando un abrazo. Dale, un abrazo, saludos a todos. Chau, chau. Chau, chau. Igual, si no llego yo, Guille, lo mando a Ariel, ahí a los pasillos del Tajamar. Ya tenemos nuestro... Nuestro representante. Sí. Con una altura. Eso es lo que me falta, eh. Yo siempre quise presentar un encuentro de box. Con una altura. De un metro y noventa y siete. Largo como esperanza de pobre. Proviene de las tierras del Barra Independencia. Representante de los sectores vulnerables. Representante del merendero Los Coquitos. Con una dieta a base de mate cocido, revives, chip, acuerito y ticueí. Nuestro pollo. El señor. Ariel Piraña Voutovice. ¡Bravo! Peso ultra mosca, eh. Y cerebro de mosquitos. Sí, sí, sí. No, no, no. Qué bien, Arielito. Usted está, eh, para subirse al ring. Para subirse, pues, que van los boxeadores. Limpiar. Para limpiar. Tiene que todo en orden. 42 minutos pasan de las 11 de la mañana. Todos los aires se concentran en esta estación. Somos tu aire, el aire de todos. Estás escuchando Red Ciudadana. Noventa y seis punto un megahertz. Somos la radio para los que aman la radio. Latimos en radio en cada palabra. En cada canción. Red Ciudadana. Noventa y seis punto uno. Radio. Para los que aman la radio. Whatsapp 3764-145798 Después de un momento así de cruce de puños. Juan Gabriel, escuchalo. Juan Gabriel no murió. Saben ustedes eso, ¿no? Así como dicen que Luis Miguel sí. Juan Gabriel no. ¿No lo escucharon? Barbár, ¿usted que es productor? No, me dice Barbár como diciendo. ¿Con qué vení, Cristian? Escuchá. El representante dijo que se comunica. Y que Juan Gabriel estaba medio presionado. Y que en algún momento de este año va a aparecer. Ah, sí. Sí, sí, sí. Parece que vivía un torrio romance con un jovencillo. Mirá vos. Mirá que hay que hacer toda una revolución para fingir la muerte, ¿eh? ¿Será, Che? Es medio parecido a Juan Gabriel, ¿no? Le ponemos un batón así. Tiene un golpe de aire. Alberto Aguilera Valdés. Eso es Juan Gabriel, en realidad. Aquí está Juan Gabriel. Que nació en 1950 en Santa Mónica, Estados Unidos. Interpreta esta canción. Esta canción bonita. Así fue. Así fue. Está linda. Escuchá. Para la señora, que a esta hora está, ¿vió? Ahí. Rencando. Sí, o en el trabajo. Trabajo. A ver. Justo está tomando un mate con el marido a esta hora. Porque justo, ¿vió? Todavía andan en pocas vacaciones. Y hay algunos que andan rondando por ahí. Sí, escucha la radio con el amante. Bueno, eso son otras cuestiones, chicos. Yo en esas no me meto, ¿vió? Ah, qué lindo. Nosotros tenemos, nosotros tenemos, nosotros tenemos, como siempre, nuestro reversionado. Porque, claro, a ver, hemos elegido esta canción, pero de otro artista. Uno que también suena muy, muy, muy bien. Y es Ray Maray. Ray Mara. O como quieras. Escuchá. Qué lindo. Me gusta esta canción. Un estilo más reggae. Sí. Mariano Javier Castro. Hablamos del artista. Dray Maray sonando aquí en la radio. Con esta canción. Así fue. Este es el versionado elegido para hoy. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado. Y yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero. A ella la quiero. A ti te he olvidado. Pero si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres. A un imposible. Ya no te hagas. Ni me hagas más de ni yo. O ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca. Ya no seguías de mi enamorada Y luego te fuiste Y que regresar